Las altas temperaturas han llegado a la región. Ello significa que decenas de personas decidirán visitar ríos y lagos. Pero recuerde que aunque la superficie luzca tranquila, ello no significa que no haya peligros bajo el agua. En California existe todo riesgo posible relacionado al agua. Por ello, debemos siempre estar preparados, ya que bajo esa tranquilidad existen corrientes internas que le pueden alejar de la orilla del río. Nos dice Larry Collins, jefe de operaciones especiales en Calo U.S., que nos recuerda consejos para evitar tragedias en ríos y lagos. Debe estar pendiente de las corrientes que de manera inesperada se mueven a mucha velocidad. Nunca dejen solos a los menores y siempre utilicen chalecos salvavidas. Así que durante esta temporada, la prevención debe ser una de sus principales compañeras. Para más información, puede visitar nuestra página news.calois.ca.gov www.genal.gov www.genal.gov